Buenas tardes, Rosita. Pues aquí andamos, feliz miércoles. Mitad de semana, ya tardecita. Aquí andamos resguardándonos de la lluvia. Porque, pues, está lloviendo aún. Ya son varios días de lluvia. Si no es que ya semanas. Pero lo bueno es que, pues, está cayendo lluvia. Queríamos agua, pues, ahora nos aguantábamos, Rosita. Mire. Y vamos por la ferretería de Fito. Aquí andamos, hay mucha gente que viene por su mandado. Aquí gente trabajando. Bajo la lluvia. Ahorita creo, no sé, tantea parar. Pero, pues, hay que proseguir para llegar al house, a la casa. Bien, ahí andan los mojadillos de la chispa, miren. Bueno, aquí andamos, Rosita. Este, echándole. Aquí para llegar a la casa. Y andamos. Ya se canó un poco, Rosita. Todavía sigue peluceando. Como se dice en el algoritmo de la lluvia, pero... Ya es poco. Y andamos aquí por la central camionera. Ahí van los gallos. Ahí van los gallos. Dóraga. Ahí va la racita. Andamos del mercado en la central. Camiones que van a Aguascalientes y a Zacatecas. Aquí está la jurisdicción. En el antiguo hospital. Pero ya se calmó. Está el famoso vano, vendiendo sus tortugas. Ya van a pasar unos borrachotes por aquí. Aún no, raza.